Bueno, buenas tardes para todos y todas, población pues del municipio de Piedecuesta, les habla Alcira Gómez Ferreira, profesional universitaria de la alcaldía de Piedecuesta, de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy los hemos invitado a todos y todas con el objetivo de poderles compartir un poco todo lo que hemos venido escuchando a través de los distintos medios de comunicación frente a la llegada de la fase 4 de Familias en Acción que desde este preciso momento vamos a empezar a nombrarla y a reconocerla como tránsito a la renta ciudadana. En ese sentido, hoy por fortuna contamos con la compañía de una profesional del Departamento de Prosperidad Social de Santander, quien nos va a estar acompañando, quien de manera absolutamente clara y precisa va a estar dándonos como esos elementos que son muy importantes tener en cuenta. En ese sentido, les invito a tener absoluta apertura, estar muy atentos de manera que podamos recepcionar de la mejor manera esta información, reconocer cuáles son las corresponsabilidades que todas las personas del municipio de Piedecuesta van a tener a la luz de este programa Tránsito a la Renta Ciudadana. En el municipio de Piedecuesta, en el programa Familias en Acción, teníamos un aproximado de 6.500 familias. Hoy estamos superando las 12.000. En ese sentido, hemos crecido. En ese sentido, como institucionalidad, estamos haciendo unos ajustes de manera que podamos dar una respuesta de manera clara y de manera oportuna a toda la población de Piedecuesta. Para poder dar inicio a este Facebook Live, hoy nos acompaña la Secretaria de Desarrollo Social, la doctora Diana Carolina Peinado, quien va a estar presentándonos un saludo y extendiéndonos una invitación en esta apertura que estamos haciendo del programa Tránsito a la Renta Ciudadana. Doctora Diana Carolina. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Deseo saludar especialmente a toda la población Piedecuesta que nos dirigue a través de este Facebook Live y aprovechar este espacio para saludar a todo el equipo de la Territorial de Santander del Departamento de Prosperidad Social, en especial a la profesional especializada, la doctora Marieta Amado, que hoy nos está acompañando en esta importante transmisión. Asimismo, también saludar a la doctora Alcira Gómez, que es nuestra profesional universitaria desde la Secretaría de Desarrollo Social en el área de Prosperidad Social en nuestro municipio. Para esta administración municipal es muy importante posibilitar todas las acciones que se deriven para los piedecuestanos en los canales de información y que le permita a la ciudadanía que tengan todas las claridades y logre este ejercicio de empoderamiento en ese sentido que podamos posibilitar este espacio para que ustedes tengan de primera mano toda la información y todo lo que han escuchado, pero desde la parte de la institucionalidad, como un canal oficial. Es un espacio que estamos invitando a que ustedes puedan conocer la información de primera mano, sin intermediarios y puedan tenerla de manera clara y concisa frente al programa de tránsito a la renta ciudadana. Sabemos que muchos de ustedes tienen muchas dudas, muchas inquietudes, entonces esto es un espacio para que ustedes puedan aprovechar y poder conocer toda la información que tenemos hoy para ustedes. Vamos a tener un canal también de preguntas y ustedes pueden hacer preguntas para esclarecer todas las inconsistencias que ustedes encuentren o todas las dudas que ustedes tengan frente a este nuevo programa. Y por último, pues la invitación es para que todos ustedes que realizaron en su proceso de inscripción que puedan aprovechar esta oportunidad de este programa que busca pues intencionar y superar la pobreza monetaria y la pobreza en otras dimensiones, como lo hemos escuchado en otros momentos a la doctora Marreta. El incentivo económico solo es una excusa. Este programa tiene muchas oportunidades para avanzar, para crecer y para mejorar todas las condiciones de vida de la población pidecuestana que se encuentra en vulnerabilidad extrema. Así que los animo, mis queridos pidecuestanos, a que estén muy atentos a toda esa información que es lo más importante, que ustedes puedan comprometerse con ustedes mismos, con sus familias, para que juntos logremos mejorar y podemos mejorar esa calidad de vida que tanto hemos querido. Por eso los invitamos a que puedan estar muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, información de primera mano, información que tenemos de manera clara, sencilla, sin tecnicismos, pero que puedan ustedes saber realmente qué es lo importante de saber de este proceso. Así que los dejo en manos de nuestro especialista, la doctora Marieta Amado. Bienvenida a nuestro municipio, doctora. Gracias por abrirnos este espacio de escucha, este espacio de claridad que tanto necesitamos en este momento y que los pidecuestanos tanto han solicitado. Así que, doctora, bienvenida y estamos atentos a todas sus intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, doctora Liana y también al Cira por el espacio con la comunidad para poder brindar información y aclarar las dudas que se han suscitado frente a esta entrada en vigencia del nuevo programa de tránsito a renta ciudadano y que, pues, digamos que es natural que se generen este tipo de situaciones. En todos los tránsitos siempre hay cosas que generan incertidumbre, no saber cómo manejar. La idea es, a partir de este espacio, comentar a líderes y titulares qué viene para el programa de tránsito a renta ciudadana, que conozcan en qué consiste y que les quede un poco más clara esta información. Lo que ustedes han mencionado es de importante relevancia para que ustedes acuden cuando tengan dudas o inquietudes a las fuentes oficiales de información. Sabemos que hay muchos youtubers y personas ajenas a la institucionalidad que utilizan de manera inadecuada la poca información en la que pueden acceder y llegan a la población a generar este tipo de desinformación. Por lo tanto, es muy importante que primero ustedes sigan las redes sociales de nuestras entidades, como es en Twitter, en Instagram, en Facebook, la página web de nuestra entidad Prosperidad Social, que en todos los canales de manera constante y en tiempo real salen todos los anuncios que no tienen ustedes ninguna duda que son veraces y que los orientan adecuadamente. Como mencionaron, las dos personas que me antecedieron. Mi nombre es Marieta Amado, soy la profesional regional del componente de bienestar comunitario y esta actividad se enmarca en una estrategia de contingencia para que precisamente tanto la institucionalidad como los actores principales que son ustedes en este programa de tránsito a renta ciudadana conozcan qué se viene y pues puedan aportar su corresponsabilidad a este proceso. Cuando ustedes realizaron el proceso de inscripción, hicieron, cuando acudieron en 2021, en 2022, a inscribirse o a preinscribirse en el programa de familias selección fase 4, pues ahí les voy a dar más detalle del tema, firmaron un documento que es un contrato social. Estos documentos junto con los documentos de sus niños y niñas y adolescentes y su cédula de ciudadanía les fue devuelta una vez hicieron el proceso de preinscripción. Nosotros esperamos que ustedes hayan hecho lectura adecuada de este contrato social en el cual, aparte de la corresponsabilidad de actualización de datos y demás en todo lo que denominamos en componente operativo, ustedes se comprometieron a asistir a los espacios de bienestar comunitario que los convoque la alcaldía municipal. Estos espacios son los que se están desarrollando como el encuentro comunitario semilla, se van a hacer otros encuentros comunitarios, se van a realizar unos encuentros que denominamos para esta vigencia comités de representantes de base comunitaria y un intercambio, un fortalecimiento del tejido social que realizaríamos finalizando este año. Realmente son pocos espacios para desarrollarlos en una vigencia de un año, por lo tanto sabemos que algunos trabajan, sabemos que algunos tienen ocupaciones, pero por tiempo ustedes van a saber el lapso en el que se van a desarrollar para que puedan pedir sus permisos. Son espacios que más o menos duran de dos a tres horas para que puedan pedir permiso y no se pierdan la posibilidad de acceder de primera mano a la información y de aprender junto con nosotros todo lo relacionado con el mejoramiento de sus condiciones de vida, el desarrollo de competencias y todo lo relacionado con el programa. Sin más preámbulos, entonces les voy a explicar, como lo dijo la doctora, de manera lo más sencilla posible, aquí hay términos técnicos, pero trataré de explicarles de manera muy sencilla. en qué consiste y que ustedes puedan dirimir sus dudas. Listo. Entonces, lo primero que me confirma, doctora García, si está viendo la perspectiva. Sí, doctor, dale, se está viendo. Bueno, listo. Entonces, ustedes saben que el gobierno nacional ha manifestado que quiere implementar una renta ciudadana en todo el territorio nacional y eso es lo que se pretende realizar, pero todo no se puede realizar de un momento a otro, sino que debemos atravesar por un proceso y es el tema de tránsito a renta ciudadana. ¿Sí? ¿Por qué él quiere implementar esta renta ciudadana? Porque quiere que se haga una reducción de la pobreza monetaria, la cual está en el 39.3%, que se reduzca al 35.5% durante lo que dure este periodo de gobierno que va a Estados Unidos. También la pobreza extrema se reduzca del 12.2% al 9.6% y la pobreza multidimensional, que es la pobreza más difícil de atacar, que está en el 16%, se reduzca al 11.5%. Esto con el programa que ustedes han conocido como tránsito renta ciudadana, ¿cierto? Que busca que contribuir a la superación del hambre de los hogares en pobreza extrema y estados de vulnerabilidad, alcanzar progresivamente la autonomía económica y acceder al goce de derechos fundamentales, dignificar los ingresos de los hogares entregando un recurso por encima de la línea de la pobreza, cosa que no se había hecho en 20 años que llevamos este programa, ¿cierto? Y eso se va a hacer por un reciente de contenidos que ustedes ya van a conocer. Bueno, ¿de qué depende que se puede implementar el programa de renta ciudadana? Esto depende de que en el Congreso de la República se ha aprobado el Plan Nacional de Desaprollo. Entonces, ya se aprobaron en las semanas pasadas unos puntos que dan la UAL a que se empiece a materializar el programa de renta ciudadana porque hay que sacar unas leyes, unas normas así como tenemos actualmente en Familias en Acción para que esta pueda operar. Pero por el momento, como no contamos todavía con esta absoluta aprobación, ¿qué dijo el Gobierno Nacional? Pues vamos a iniciar con un programa que vaya encaminado a llegar a lo que es tránsito a renta ciudadana con un programa que vamos a denominar durante la vigencia de 2023 que se llama tránsito a renta ciudadana. Por eso le ponemos esa palabrita antes, tránsito, para que ustedes sepan que ya formalmente el programa de renta ciudadana empezará a aplicarse en la vigencia de 2024. Este programa es una apuesta no asistencialista de ingresos dignos para la población. Ustedes conocían que la prioridad para este gobierno es el tema de la superación del hambre, que haya hambre cero, que los niños y niñas menores de seis años tengan un ingreso a su familia para garantizar que sean alimentados de adecuada manera y que por lo tanto estas secuelas irreversibles que hagan la desnutrición infantil, pues se puedan superar en aras de tener ciudadanos con todas sus capacidades para que se puedan desarrollar. Entonces, por ello, para sobre todo el tema de nutrición o de salud, los montos de las transferencias ustedes van a ver que tienen un incremento. listo. Entonces, este programa de tránsito a renta ciudadana es un salto importante de los programas de transferencias monetarias. Por primera vez se garantiza a los hogares en pobreza extrema un ingreso digno por encima de la línea de la pobreza que va hasta, recuerden esta palabra, hasta 500 mil pesos mensuales de acuerdo a unos criterios, no es a todo el mundo, no, de acuerdo a unos criterios que les voy a explicar más adelante. Está diseñado para favorecer la potencia transformadora de los ciudadanos que participen y para que tengan un impacto en todos los hogares vinculados en las cifras de pobreza. Por lo tanto, aquí es pertinente reiterar la importancia de la participación. La participación no puede ser algo que esté sujeto a una obligatoriedad, sino que ustedes, siendo conscientes de lo que se comprometieron cuando firmaron ese contrato social, pues deben estar activos en este programa. No solo para decir ay que ojalá nunca nos saquen, no, sino para que ustedes aprovechen todo lo que trae adicional del recurso económico el programa. Este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, pretende trascender el sistema asistencialista y ofrecer un ingreso digno acompañado de una apuesta institucional robusta, lo que ustedes conocen como una oferta complementaria para que el participante, mediante otro tipo de habilidades como la educación, supere la situación de vulnerabilidad. Este programa de transición fue aprobado por el gobierno nacional en la sesión de la mesa de equidad realizada en febrero de 2023. ¿Está dirigido a qué? A la reducción de la inseguridad alimentaria, prioriza a las familias que residen en municipios con mayor situación de pobreza y prevalencia de desnutrición y pretende atender con un ingreso digno a corto plazo en el 100% del territorio nacional a los hogares que se encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema y que tienen niños y niñas y adolescentes en esas fichas de CISBEN, como era requisito para inscribirse. Ya esto lo mencioné. El programa tiene una meta que es vincular a más de 3 millones de hogares en todo el país y se empezará la realización de la primera transferencia o transferencia hacia el día como la conocemos finalizando el mes de abril, como ustedes ya lo conocen por parte de la directora nacional, la autora Cielo Lucía. Privilegiar a madres cabeza de hogar. Esto no quiere decir que si hay padres que quedaron inscritos pues no les vaya a favorecer, pero privilegia. Eso sí, para el programa la jefatura femenina tiene una importancia importante y buscamos que las madres sean las que se queden inscritas, o eso lo buscamos en el momento de la inscripción, que quedaran las mujeres inscritas como titulares del programa. Los montos más altos van hasta 500 mil pesos mensuales. En este caso van a favorecerse más o menos 466 municipios con estos montos más elevados, ya les voy a explicar, que se llaman municipios con prevalencia alta y muy alta, en los que los índices de desnutrición infantil analizados por el ICBF o mapas del hambre como se conocen pues fueron los más elevados. Adicionalmente, otro criterio de priorización fue el índice de pobreza multidimensional del municipio y también los municipios con planes de desarrollo y también los municipios con el foco territorial o peda. Con base en esta priorización es que se hace la asignación del monto de la transferencia cumpliendo pues con las corresponsabilidades que deben tener las familias en salud y educación para que puedan acceder a las mismas. En los municipios priorizados para el tema pues llegará hasta, ¿sí?, un 500 mil pesos para hogares que estén en el grupo ALSISBEN, también pues los del grupo B y los demás municipios se les asignará el monto con un criterio diferencial de acuerdo a la conformación del grupo familiar. En todo caso, nadie va a estar por encima de la línea de la pobreza y serán, perdón, los hogares van a estar por encima de la línea de la pobreza, me confundí acá porque quería decirles que a ninguna familia independiente de la categoría del municipio y de los criterios de enfoque diferencial pueden recibir más de un millón de pesos cada dos meses. Ya les voy a explicar por qué. Y en todo caso, los ingresos van a estar por encima de la línea de la pobreza y serán ingresos dignos que permitan superar la situación de vulnerabilidad. Bueno, hay un tema de caracterización que quiero como resaltar en esta parte y es la población víctima de desplazamiento forzado y la población que pertenece a comunidades indígenas. Esta población va a pesar de, para inscribirse en el programa de Familias en Acción, fase 4, que ahora conocemos como tránsito a renta ciudadana, debían cumplir los criterios que ustedes ya conocen, estar en el CISBEN fase 4, tener niños y adolescentes en su ficha, no tener un puntaje de CISBEN superior a B4 y estar inscritos más o menos antes del 16 de agosto del año pasado, ¿cierto? Pero independientemente, o sea, ya pasaron esa fase de inscripción y están activos en el programa de tránsito a renta ciudadana, estas familias indígenas y víctimas de desplazamiento van a tener también un trato diferencial porque van a, a pesar de tener el de su nivel de CISBEN, van a estar incluidos en como si fueran del nivel A para entregarles la transferencia. Ahorita con una diapositiva van a ustedes a poder ver este eje. ¿Listo? El primer pago, como la directora lo mencionó, después del 29 de abril hay que tener en cuenta que esto va a ser de manera escalonada, deben esperar a que el enlace municipal les dé la indicación que va a ser conforme a lo que establezca el nivel nacional para CISBEN. ¿Listo? Esto es muy importante y fue una de las situaciones que nosotros tuvimos que identificar en el territorio porque las personas, nosotros por todos los medios manifestamos desde el nivel nacional, regional y municipal, que el ingreso solidario era un programa que se estableció para atender a las poblaciones muy pobres y vulnerables en ese espacio de pandemia que tuvimos. El ingreso estuvo quizá inicialmente proyectado para un mes, después seguimos en pandemia, el gobierno de ese momento indicó que debía llegar hasta diciembre de 2022 y así fue como en ese tiempo se cumplió para lo que estaba diseñado y se cerró el programa. Muchas familias creen que haber estado en, primero, muchas familias no se inscribieron en familias en acción fase 4 pensando que las iban a sacar, que no iban a poder seguir recibiendo los ingresos solidarios, se les indicó de muchas maneras que debían inscribirse porque las inscripciones de familias en acción iban hasta diciembre de 2022 y no lo hicieron. Ahora debemos esperar indicaciones para esas familias. Y otras pensaban que el tránsito a renta ciudadana o renta ciudadana iba a ser como el paso automático de lo que era ingreso solidario, todos los que estaban en ingreso solidario automáticamente pasaban a renta ciudadana o a renta básica como se conoció en algún momento. Pero esto no es cierto. Para estar en renta ciudadana o en tránsito a renta ciudadana debían haberse inscrito en lo que conocíamos como la fase 4 de familias en acción. Y como su nombre lo indica, esta es una transición a las formas tradicionales de transferencias asistencialistas que se venían manejando. Es un sistema pensado para devolver la capacidad de acción y posibilidades de autonomía de los sujetos de atención. Pasamos entonces de una inversión de fase 3 de familias en acción de más o menos 1.7 millones de pesos a una inversión de casi 7 millones de pesos en tránsito a renta ciudadana y lo que se proyecta de renta ciudadana. ¿Por qué? Porque aumentamos cobertura y aumentamos monstruos en la mayoría de los casos. ¿Listo? Entonces, como Alcida lo mencionó en un inicio, más o menos pasamos de 6.500 en familias de fase 3 a una inscripción de 12.000 familias en tránsito a renta ciudadana, lo que ustedes conocían como fase 4 de familias en acción. Y pues esto, ustedes ven ahí en su territorio de primera mano, cómo fue el incremento. Y así fue por todo el país. ¿Cómo funciona el tema de tránsito a renta ciudadana? Entonces, aquí vamos a mirar tres aspectos importantes, y es quiénes son los beneficiarios de tránsito a renta ciudadana, quienes pudieron acceder a este programa o van a poder acceder al programa. Tenemos también el enfoque territorial, lo que determina cuáles son los montos que las familias van a recibir de acuerdo a la categoría de los municipios, y las reglas de validación que se aplicarán para el ingreso y la permanencia a este programa y los compromisos de los hombres. Entonces, ¿quiénes fueron o serán los beneficiarios de tránsito a renta ciudadana? Los hogares que se inscribieron en fase 4 de familias en acción en las convocatorias realizadas en el año 2021 y 2022. Familias clasificadas entre los grupos de A1 a B4, según CISBEN4, con niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, incluyendo población afro, nar y rojo. ¿Listo? También familias indígenas de fase 3 de familias en acción, hogares inscritos entre 2003 y 2014, con los listados censales entregados por las autoridades a familias en acción. Y también nuevas familias en pobreza extrema que cumplan con criterios de focalización y se presenten a procesos de inscripciones en el primer semestre de 2023. Ustedes ya vieron que la directora mencionó que van a… bueno, no va a ser en el primer semestre, va a ser más o menos en el segundo, pero sí están proyectando hacer inscripciones para familias que, de acuerdo a los criterios que llegan a nivel nacional, puedan acceder, teniendo en cuenta que no lo pudieron hacer antes. ¿Listo? ¿Cuál es la meta? Llegar a… con transición a rentación a 3.3 millones de hogares. En este momento llegamos casi a los 3 millones, es decir que faltaría un poco de familias, unos 300 mil para poder incluir en este programa. Bueno, retomamos entonces esta conexión de Facebook Live de la Alcaldía de Piedecuesta, expresándoles pues excusas que tuvimos un inconveniente porque este ejercicio lo estamos desarrollando pues en vivo. En ese sentido, estamos recibiendo también las preguntas que ustedes están haciendo a través del chat. Les pido, les pedimos desde este ejercicio conjunto que realizamos entre el Departamento de Prosperidad Social y la Alcaldía de Piedecuesta, estar muy atentos. Desde este preciso momento vamos a continuar la explicación, la socialización del programa Tránsito a la Renta Ciudadana sin el apoyo de las diapositivas. En ese sentido, absoluta atención para que cada vez tengamos mayores precisiones, para que sepamos el tema de los montos, cuándo iniciamos formalmente pues esta operación, entre otros elementos que la doctora Marieta Amado nos va a seguir socializando. Entonces, con esta presentación de excusas vamos a continuar pues el ejercicio. Muchas gracias, doctora. Adelante. Listo. Entonces, les comentaba, ¿me escuchan? Sí, adelante. Entonces, les comentaba que a todos los municipios no les van a llegar los mismos montos porque esto depende del grado de priorización que tengan de acuerdo a los índices de desnutrición infantil, a los niveles de pobreza y a los municipios con enfoque territorial que fueron los municipios que fueron más afectados por el conflicto armado. Entonces, de acuerdo a este caso, entonces, 263 municipios fueron categorizados como muy alta prioridad en nueve regionales, alta prioridad, 203 municipios y los demás municipios fueron, pues son los que tienen, les va a llegar incentivos pero con los valores pues más bajos. Entonces, esperen un segundito que aquí estoy pensando algo. En Santander, ¿qué tenemos? Municipios de alta prioridad, tenemos siete municipios, municipios con, perdón, con muy alta prioridad, siete municipios, municipios con alta prioridad son nueve y municipios, los que tenemos en la categoría de demás municipios son 63 en los cuales se encuentra el municipio de Piedecuesta. ¿Listo? Bueno, ustedes se preguntarán y es lógico cuánto es el recurso económico que les va a llegar. Yo les voy a contar de manera muy general cuál es el monto de acuerdo a la categoría de demás municipios, que es la categoría en la que se encuentra el municipio de Piedecuesta, pero no, por favor, agradecemos que no hagan preguntas específicas en el chat porque no vamos a poder les dar información. Que yo tengo un hijo que está en grado tal, que yo tengo un niño menor de seis años, que cuánto sería lo que me va a llegar. No podemos brindar ese tipo de información de manera tan informal como en este espacio porque nosotros partimos del principio de una fe, pero no sabemos quién esté el que esté preguntando. Además, para hacer las consultas en el sistema es necesario que sepamos los documentos y esto es información de muy alta confidencialidad. Antes de pasar a indicarles algo de los montos, quiero aclarar algo muy importante que más adelante vuelve a volver a hacer. Y es que las personas que atravesaron el proceso de inscripción o de preinscripción de familias fase 4 no necesariamente van a empezar a recibir los incentivos. ¿Por qué? Porque el programa hace unas validaciones, es decir, se inscribió la familia, el programa hizo unas validaciones y encontró que había inconsistencias y pudo haber quedado en dos estados. Un estado que es anulada la inscripción porque se cometió alguna situación o aplazada. Estos dos tipos de validación, estas dos señales, pues no permiten que la persona pase al estado inscrito. Si la persona pasó este primer filtro, va a quedar en estado inscrito. Pero estar en estado inscrito no necesariamente garantiza que usted vaya a empezar a recibir el incentivo. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer otra validación con el SISBEN, con el DNP, con muchas variables y puede ser que usted esté en estado inscrito como suspendida, como estado inscrito, como activa, que activa si es la persona que es el objeto de la liquidación después de que ya pase todos los filtros. Y otro estado inscrito es el de retirada. ¿Por qué de retirada? Todavía no tenemos estado retirado, pero más adelante nos vamos a tener porque las familias dejan de cumplir los criterios. Alguien se inscribió con un niño de 17 años que estaba el año pasado en 11 y no había más en su ficha. Y lo dejamos inscribir y pasó todos los filtros, pero cumplió en los 18 y ya no está estudiando, pues ya no hay niños en esa familia sujetos de atención. Esa familia va a pasar a un estado, a un debido proceso para ser retirada porque ya no cumplió con los criterios. Listo. Eso es muy importante que les quede claro. Ahora, ¿cuáles son los montos de los demás municipios? Para las familias que están en el grupo A de SISBEN, recuerden, grupo A de SISBEN, o sean familias desplazadas, para esta, digamos, para este grupo poblacional, el incentivo de salud por familia cada dos meses va a ser de 320 mil pesos. Y por educación para este grupo A o personas desplazadas, familias desplazadas por educación por niño va a ser de 120 mil con una priorización máxima en educación de 3 mil. Para las familias que están en el grupo B1 a B4, ¿sí? El monto por salud, que ustedes saben que el monto por salud es por familia, será de 246 mil pesos bimestrales. Y para educación va a ser de 80 mil pesos por niño, máximo 3 mil, ¿sí? Para unas personas que, como les indiqué, van a comparar cruces con SISBEN constantemente, van a variar, ¿sí? En su nivel o grupo de SISBEN, va a ser que hoy estén, yo les explicaba, en A5. Y en el próximo ciclo de pagos pasaron a C1. C1 no está dentro de lo que nosotros focalizamos, poder a los criterios para poder inscribirse en el programa. Entonces, ¿qué ha dicho el programa de tránsito a rentación? No los vamos a sacar, ¿cierto? Los vamos a dejar en un grupo que se llama Umbral. Les vamos a entregar un recurso que para el incentivo de salud es de 160 mil pesos y por educación, 60 mil pesos por cada niño. Pero vamos a hacer un debido proceso para verificar de verdad en qué condiciones está la familia para saber si debe permanecer en el programa o lo vamos a promover. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta aquí que ninguna familia por tránsito a renta ciudadana va a poder recibir un incentivo cada dos meses superior al millón de pesos, ¿sí? Para que lo tengan súper presente. Con este grupo de más municipios no se sabe mucho, pero con los de pluridad alta y muy alta, sí, porque los montos son distintos. Pero no los quiero confundir. ¿Quién les da esa información en su debido momento? El enlace municipal al SIDA que es muy pila y está muy atento. ¿Listo? Bueno, los máximos pagos que se pueden recibir cada dos meses en este grupo, o sea, la familia que digamos que a mejor le vaya a ir con estos pagos cada dos meses en la categoría de más municipios, como es el municipio de Diego, pues van a ser los del grupo A o familias desplazadas que por salud podrían, podrían, recuerden esto, no es que vayan a recibir, podrían recibir hasta 680 mil pesos por salud y por niño, pues los 120 mil que les digo si tienen los tres, pues los tres, pero que no supere el interés. En el grupo B1B4, 480 mil pesos y los 80 mil pesos desde educación y en el grupo B1B4, 480 mil pesos. ¿Listo? 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 Un segundo. Cada dos meses. Bueno. Eh. Estoy revisando acá qué información es importante. Recuerden que ninguna familia puede recibir más de un millón de pesos cada mes, pero esto no va a pasar en el municipio de Martín. ¿Listo? Eh. Doctora Marieta, vamos a, eh, vamos a compartir, pues como con el objetivo que la ciudadanía que nos está acompañando, eh, pueda un poco también refrescar, pues como esta transmisión vamos a compartir en este momento un video que desde la administración municipal hemos construido un poco con unos mensajes en términos de buscar las fuentes oficiales, menos youtubers, más fuentes oficiales, ¿cierto? Eh, y vamos un poco ir, vamos recogiendo pues como algunas preguntas que nos han estado presentando pues en el Facebook, en el chat, eh, y de esa manera va, va revisando un poco pues como algunos elementos que posiblemente falten precisamente. Entonces, eh, Daniel nos apoya, por favor, rodando el video. Bueno, entonces, mientras que sale el video, mientras que ponemos a rodar el video, podemos presentar y precisar que la fase 4 de Familias en Acción es lo que hoy, de ahora en adelante, vamos a nombrar tránsito a la renta ciudadana, eh, como lo decía la doctora Marieta, puede ser que en un año ya lo nombremos como renta ciudadana, todo está enmarcado en términos de la aprobación del plan de desarrollo de nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro, y frente a esa viabilidad lo nombraremos pues ya renta ciudadana. En este momento lo vamos a nombrar tránsito a la renta ciudadana y, eh, como lo decía la doctora Marieta y también en en un escenario pues anterior en una rueda de prensa, la directora del DPS, el marco normativo está en la ley 1532 del año 2012 que constituye o que crea el programa Familias en Acción que hace parte de la política social del Estado, ¿cierto? Entonces, eh, vamos entonces con el video. Atención, atención, ¿qué pasó? La fase 4 ya llegó. ¿La fase 4 de qué? De Familias en Acción. ¿Cómo así? ¿Y la renta ciudadana dónde quedó? De ahora en adelante, tránsito a la renta ciudadana, así quedó. También es de recordar y estar pendientes. ¿Pendientes de qué? Del contrato social, el cual todos cumplirán. Ah, y así es nuestro que ha de escuchar. Sí señora, entonces familias, no esperemos más, a que aquí en la oficina nos atenderán. Bienvenidas a Prosperidad Social. Aquí la información clara y concisa les vamos a dar. Por favor, acompáñenme. Un incentivo a semillas se les otorgará y familias una adecuada inversión realizarán. Los próximos pagos se entregarán siempre y cuando exista corresponsabilidad en salud, educación y encuentros de bienestar. Acompañemos a Prosperidad Social y esta información total de manera clara y con compromisos concisos y así superar la vulnerabilidad. Y también se ha quedado sin placaforma. Entonces la gente se hace... ...compartiéndoles que ya llegó la renta ciudadana, que ya es un hecho que el próximo sábado 29 de abril el presidente de la República va a hacer la presentación de esta apuesta a nivel nacional y que pronto se va a empezar a desarrollar la ejecución en términos de la entrega de los incentivos económicos en clave de la corresponsabilidad y en términos de todo lo que nos vamos a comprometer o se van a comprometer quienes ya van a quedar o quedaron en el programa tránsito a la renta ciudadana para que podamos avanzar en la superación de esas vulnerabilidades, de tantas restricciones que tenemos. La posibilidad de aprender, la posibilidad de adquirir nuevos elementos en términos nutricionales, en términos de salud, en términos de manejar las finanzas familiares. Esta es una posibilidad para que podamos acompañar. Entonces, con este video que vimos, que nos refresca un poco, vamos a darle continuidad entonces a la doctora Marieta del Departamento de Prosperidad Social. Muchas gracias, dos. Adelante. Listo, vale. Entonces, continuamos. Es importante que las familias sepan que deben cumplir con los compromisos que fueron adquiridos y les voy a contar un poquito cómo es la, sobre todo ya les conté cómo es el ingreso, cómo se hizo, que esto se va a ir evaluando cada periodo de verificación. Para saber si las familias permanecen o cambian de estado dentro del programa. Esa parte ya se las expliqué. En cuanto a los criterios para la permanencia, entonces, eso pues se va a surtir todo el proceso operativo que ustedes conocen, que es un enlace de familias en acción o ya el enlace que va a ser de tránsito a renta ciudadana. Realizará las capacitaciones correspondientes en los espacios de bienestar comunitario, donde les van a contar cuáles son las novedades, por cambio de información, por resultados de los cruces administrativos. Podrán hacer el tema de verificación de compromisos, cuáles son los compromisos de salud. Ya se los voy a contar el tema de antifraudes, con cruces, con piscis, con otras bases de datos de más fuentes para ver si surgen suspensiones con el mismo SISBEN y el proceso después de liquidación y pago de acuerdo allá a toda esta verificación. Si pasa toda esta verificación, podrá ser sujeto de liquidación y pago. Las familias que no cuenten con registro SISBEN ya certificado, pues son familias que van a estar suspendidas en el programa. Esto no aplica para población indígena, pero como les digo, en Santander no la tenemos todavía. Los hogares excedan el puntaje de B4 en estas verificaciones que vamos a hacer y vayan hasta máximo C18, pasarán a lo que ya les comenté, el grupo umbral. Las familias que superen la clasificación de C18 serán suspendidas por mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y con ellas se surtirá un debido proceso. El Prosperidad Social realizará cruces con registros administrativos para determinar el ingreso per cápita en el hogar que está en la ficha SISBEN. Si encuentra que el hogar tiene los ingresos para constituirse en una clase media o alta, será suspendido por mejora de las condiciones socioeconómicas. Nosotros como Prosperidad nos comprometemos a que los recursos lleguen a las familias más pobres y hacernos esfuerzos para identificar posibles mejoramientos económicos que indiquen que puedan tener o que puedan tener, atender a otros hogares. Entonces no se trata de hacerle con Ejo al SISBEN hacer trampas de tratar de ser honestos. Entonces, fíjense que para esta primera verificación que se hizo, muchas familias quedaron suspendidas porque quisieron hacer muchas, no todas, hacer ajustes en sus fichas de SISBEN y esto es lo que ocasionó, pues esta suspensión es lo que va a impedir que sean acreedoras a este primer pago semilla que vamos a hacer desde el 29 de abril de manera escalona. Entonces, cuáles son los compromisos en salud que deben tener las familias, que los niños y niñas menores de 6 años tengan registrada su IPS, esto es muy importante, que deben cumplir la asistencia en cualquiera de las atenciones en salud para la primera infancia de acuerdo a la ruta de atención integral vigente. También es importante que sepan el cumplimiento que sea determinado de acuerdo con los rangos de edad de los niños y las niñas menores de 6 años y el rango se cubre, esto les va a explicar más detalladamente su enlace en los espacios de bienestar, el rango se cubre hasta el final del mes de cumplimiento de los años del niño. El cumplimiento debe darse al inicio de cada rango. Entonces, se tendrán en cuenta todas las atenciones de la ruta integral en salud. Antes, para la fase 3 de familias en acción, solo se tenían en cuenta 4 atenciones. Para esta se amplía a toda. Y también, atendiendo a las observaciones del territorio en el reporte y la información de citas de cumplimiento hasta el fin del mes en que se finaliza el rango. Listo. Esto es para que ustedes más o menos vayan entendiendo, sobre todo las familias nuevas, cómo nosotros hacemos la verificación. Y en educación, pues que vamos a verificar que el niño esté efectivamente matriculado en una institución educativa, que asista por lo menos al 80% de las clases de cada bimestre. Los niños y niñas que cursan el grado de transición deben tener como mínimo 5 años. Máximo 3 niños y niñas en educación, incluyendo el de transición, vamos a poder priorizar. Y la ampliación a un de pronto cuarto niño que podamos incluir, no va a ser por transición, sino va a ser por niño con discapacidad. Listo. Certificado con su certificación de discapacidad. Se entregará un mismo monto, no como un fase 3 de familias en acción, no para tránsito a renta ciudadana. Se entregará un mismo monto independiente del grado en el que se encuentre el niño. Y, bueno, algo aquí, un hechisme, no mentiras, una información adicional, que se iba a incluir a primaria en Bogotá, porque en Bogotá nosotros no teníamos cobertura en primaria. Se mejora sustancialmente la liquidación, porque para tampoco, como les dije, no se va a discriminar por el grado, no se va a diferenciar por el grado que esté niño, sino a todos se les va a entregar el mismo monto. Listo. El pago, como les dije, finalizando abril, el 29 de abril, más seguramente desde la primera semana de mayo, desde el 2 de mayo, adquieres a las familias inscritas en el sistema que hayan pasado y validado el tema de focalización, con información debidamente registrada según el proceso de inscripción. familias con al menos un niño o niña adolescente menor de 18 años que no esté graduado. se realizan cruces con el Ministerio de Educación y también con el Programa de Jóvenes en Acción, para que se supere el proceso de antitraudos que se hace. Entonces, tienen que pasar todos los filtros, ya les ayudaremos a los enlaces municipales en la base de datos, donde la familia que está suspendida pueda saber por qué está suspendida y conforme al procedimiento, pues, si es viable, que proceda a subsanar para que más adelante pueda estar como activa y sujeto de liquidación. Listo, nosotros estamos realizando con los territorios una serie de ejercicios para garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente en los territorios, entonces, pues, nada, esto sería como la información, voy a proceder a resolver las dudas que se tengan, como les digo, de casos específicos no vamos a poder dar información, porque es información confidencial. Listo, Alcina, entonces, aquí atenta a las preguntas. Claro que sí, doctora Marieta, muchas gracias. Ha sido un ejercicio, pues, absolutamente relevante en términos de contar con información y digamos que es la responsabilidad de cada ciudadano poder ubicar los canales oficiales. Este es un canal oficial, este video va a estar en la página del Facebook de la Alcaldía de Piedecuesta, de manera que quien no ha podido conectarse, quien no pudo conectarse desde el inicio de la transmisión, pueda tener la posibilidad de revisar, de escuchar todos los elementos que nos ha precisado, pues, la profesional especializada del Departamento de Prosperidad Social. Compartirles, además, que en este momento en las oficinas del área de prosperidad social que quedan en el Centro Comercial San Jerónimo, ya estamos logrando satisfacer las necesidades en términos de consulta, ya que logramos nosotros, como Piedecuesta, el resto de los municipios, no solamente de Santander, sino de Colombia, ya contamos con la posibilidad de acceder a la plataforma, que es el sistema de información, donde se encontrarán las familias que están en este programa Tránsito a la Renta Ciudadana. Presentamos excusas por las molestias, por los inconvenientes que se han podido presentar en las últimas semanas, sin embargo, es absolutamente importante que ustedes logren comprender que han sido semanas donde el Gobierno Nacional ha venido realizando validaciones, ha venido realizando cruces de información, y ha venido realizando la adecuación de la plataforma que va a permitir recoger casi a casi más o un poco más de 3 millones de ciudadanos colombianos en todo el país que van a ser sujetos de esta intervención que denominamos Tránsito a la Renta Ciudadana. Entonces, reiterarles, pueden acercarse a nuestras oficinas, vamos a proceder entonces con algunas preguntas. Bueno, recogimos algunas preguntas, doctora Marieta, dice, La señora Angélica Carvajal, buenas tardes, una pregunta. Yo me inscribí en Bucaramanga, pero tengo CISBEN en pie de cuesta y salí en estado suspendida por la registraduría. ¿Qué debo hacer? Bueno. ¿Hacemos preguntas seguidas o vamos puntualizando? Pues esta es muy específica y es que veo que hay dos cambios ahí. Uno de cambio de municipio de residencia, por lo tanto, lo recomendable. Si la persona se va del municipio en el que inicialmente estaba focalizado, pues debe hacer la inscripción en el siguiente municipio. Si cumple criterios, lo más probable es que pueda hacer la nueva inscripción cuando se establezca acá el tema o si ya pasó. Como está suspendida por registraduría, puede hacer que no la hayan suspendido por el cambio del municipio porque seguramente puede cumplir con todo. Entonces, como les digo, son casos muy específicos que habría que revisar. Puede tener una inconsistencia en el nombre, en el número de documento. Dice que registraduría, pues toca revisar en registraduría qué es lo que pasa y revisar en el CIFA qué es lo que pasa, dónde es que está el error para que ya pueda levantar la suspensión. Pero son casos, como les digo, que no podemos dar la respuesta porque toca verificar qué es lo que está pasando. Claro que sí. Entonces, a doña Angélica, expresarle pues que las oficinas del municipio de Piedecuesta están abiertas. Digamos que este es un momento donde también nosotros, como personas que estamos acompañando este tránsito de este programa, estamos recibiendo capacitaciones para poder desarrollar el ejercicio de manera oportuna. Entonces, prevemos que esta semana, miércoles, ya tendremos la precisión de manera que podamos hacer todas estas subsanaciones. La ciudad... Alcira, de pronto hacer ahí alguna acotación y es pedir un poquito de comprensión a la población. Estamos en una fase de transición y los sistemas se deben adaptar, todo el tema de acceso, la información debe migrarse de un sistema a otro y eso no es una cosa que sea fácil. Los ingenieros lo están haciendo en la mayor celeridad posible. Ya se anunció pagos, pues ya lo debemos tener rápidamente. Pero aún así, no dejan de presentarse situaciones que no es culpa de Alcira, no es culpa de la administración municipal. Es sencillamente propio de una situación de tránsito. Ya cuando empecemos la marcha del programa, ya la cosa empieza a regularizarse y no vamos a tener este tipo de inconvenientes. Pero yo les pido comprensión, que todos estamos trabajando en beneficio de ustedes y para poderles dar la orientación correspondiente. Así es, doctora, así es. Entonces, como en otros momentos hemos venido compartiendo con los ejercicios de familias en Acción Fase 3, hay que tener paciencia, la paciencia del Santo Jod, porque es un momento de tránsito, es un momento donde vamos a empezar a reconocer nuevos elementos, igual que ustedes estamos aprendiendo, no solamente aquí en Piedecuesta, sino en todo el país. Bueno, por aquí la ciudadana Andrea Nieto nos dice, buenas tardes. Y las personas que no tienen cuenta en el Banco Agrario, ¿cómo van a acceder al pago? Bueno, muy importante la pregunta, porque estabas atenta cuando la directora nacional, la doctora Cielo, mencionó que el operador bancario para este año es el Banco Agrario. Muy bien por ese lado. Pero en ninguna parte se mencionó de aperturar cuentas, y además nosotros tenemos regularmente por experiencia de Fase 3 de Familias en Acción la modalidad de pago a través de abono a cuenta o a través de GIA. Este primer pago semilla, y olvide decírselo, es para las familias que pasen todos los filtros y que queden inscritas activas y sean sujetos de liquidación, les vamos a entregar la transferencia sin verificación. La única verificación que vamos a tener es que el niño esté con una IPS asignada, que fue lo que hicimos al momento de las inscripciones, y que el niño de educación o niña de educación tenga, esté matriculado en cualquier entidad educativa. ¿Listo? Con base en esas dos variables, ya si pasó todos los filtros, vuelvo y digo, le vamos a entregar la transferencia semilla. Se llama semilla así porque no vamos a verificar. Ya esperaremos para las próximas si vamos a verificarlo. Y en cuanto a la pregunta de la señora anteriormente, entonces tenemos las dos modalidades de pago, a través de Giro y a través de abono a cuenta. Esta primera transferencia la vamos a hacer a través de Giro. Entonces les vamos a indicar cuáles son los puntos de atención donde usted se debe acercar si es sujeto de liquidación con su cédula de ciudadanía y con los documentos correspondientes si de pronto hay algo de extranjería que va a hacer el lado de extranjería, a hacer el respectivo cobro con su cédula. Ok, claro que sí. Muy importante esto porque hoy precisamente estuvimos conversando con la subdirectora del Banco Agrario aquí en Piedecuesta y ella nos decía, hay mucha gente que ha venido, estamos organizando precisamente el proceso, no se están aperturando cuentas, ¿cierto? Entonces en este momento va a ser el Banco Agrario para esta vigencia 2023, el próximo año posiblemente tendremos otro operador, sin embargo no hay que correr, hay que estar pendientes de los canales oficiales, les vamos a estar informando, pero en este momento no, vas a ver, va a ser esta entrega que nos mencionaba la doctora Marieta, va a ser a través de giro, pero los aliados no han sido definidos todavía en nuestro municipio de Piedecuesta, entonces les vamos a estar compartiendo la información de manera pues oportuna, tan pronto la tengamos, ¿cierto? Menos youtubers, más canales oficiales. Bueno, por acá, la ciudadana Angie Pérez, una pregunta, es que tengo un niño de dos años y uno de cinco años que ya inició clases, pero cuando me inscribí a Familias en Acción no estaba en colegio, ¿qué debo hacer para que me llegue lo de educación de la renta ciudadana? Cuando nosotros hicimos el proceso de inscripción de Familias en Acción fase 4, o de tránsito a renta ciudadana ahora, pues desde el nivel nacional sacó un listado de personas focalizadas. Si esta persona estaba en ese listado debió acercarse con los documentos de identidad de sus niños y decir en qué depende la edad, si eran menores de seis años, pues no era obligatorio el tema que estuvieran en una institución educativa o en el grado transición, indicar simplemente mi hijo, estudia en tal institución educativa y ya. Si este año hizo traslado de colegio, si algo no pasa nada, nosotros verificamos con las instituciones educativas y donde nos aparezcan matriculados, no es lo que nosotros necesitamos para este primer pago de transferencias en Acción. Pero yo inscribí, señor. Ok, claro que sí. La ciudadana Kelly Quintero. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo si aparezco en el link de tránsito a renta ciudadana, pero en mi cisben aparezco con la franja roja en verificación, ¿qué debo hacer? Si es probable que pueda recibir el pago. Gracias. Si apareces en el link y hiciste la consulta, es probablemente que ahí te dice si estás inscrita o si no quedaste inscrito. Si te dice que estás inscrita en tránsito a renta ciudadana, puede pasar o que estés suspendida o que estés activo. Si dices que tienes la franja roja en el cisben, debemos esperar a que salga el listado de las personas a las que les va a llegar el incentivo, a qué personas están suspendidas y saber cuál es la situación específica que tienes para que proceda, si es viable, a subsanar. ¿Y cuál sería la metodología de subsanación? En algunos casos es que toca hacer nuevamente la encuesta de cisben porque quedó mal hecha, por ejemplo. Entonces, debemos esperar porque cada caso es particular. ¿Listo? Claro que sí. Esos elementos, pues, como tan particulares, sí es muy importante que se puedan acercar a la oficina municipal. Recordarles que queda en el Centro Comercial San Jerónimo, cerca a la cancha municipal. Bueno, por acá tenemos a la ciudadana Cindy Mejía, esta, si usted me lo permite, la respondo yo, doctora Marieta. Dice, buenas tardes, quisiera saber si con las tarjetas verdes del Banco Agrario podemos cobrar y si podemos cobrar en cualquier parte del país o debe ser en el municipio donde nos inscribamos. Digamos que las tarjetas verdes puede ser un producto que haya sido entregado en años anteriores. Banco Agrario fue operador del tema de pagos de familias en acción fase 3 en el año 2021, ¿cierto? Tú ya eres clienta. Sin embargo, en este momento el Banco Agrario está revisando cuál es la manera en que va a determinar si viabiliza los productos que ya se habían logrado o si genera nuevas aperturas, pues, de cuentas. Una vez tengas la cuenta y tengas la posibilidad de tener el plástico, pues, con el plástico cualquier ciudadano puede hacer pagos vía electrónica o puede hacer retiros en cualquier parte del país. Si son giros, los giros sí deben ser cobrados en el municipio donde se dirija, pues, el recurso económico. ¿Estamos ahí dos? Sí, señora. Totalmente pertinente y pronto ampliar un poquito y decir que Prosperidad Social busca darles la mayor facilidad a las personas y queremos llegar a ese punto en el que podamos ojalá bancarizar y que la persona pueda cobrar en cualquier parte, pero inicialmente empezamos con un pago a través de la modalidad del giro. Claro que sí. La ciudadana Ludi Caterine dice, ¿qué pasará con los que aparecen en estado aplazado y ya se actualizaron la información y los datos con la visita del CISBEN? Disculpa, Belsina, vuelve. ¿Qué pasará con los que aparecen, la ciudadana Ludi Caterine nos dice, ¿qué pasará con los que aparecen en estado aplazado y ya se actualizaron la actualización de datos con la visita del CISBEN? Ok. Las personas que aparecen en estado aplazado no pasaron la fase de inscripción, es decir, no están inscritas en este momento en el programa. Quiero contarles que para cada procedimiento que se realiza en nuestra entidad con todos los programas que tenemos, no solo con el de tránsito a renta ciudadana, sino jóvenes en acción, lo que fue ingreso solidario, evolución de IVA, todos los programas que tenemos, todas las acciones que podemos hacer están con base en unas guías técnicas, en unas instrucciones técnicas y debemos esperar a que se emitan esas directrices para saber qué va a pasar con esas personas que están aplazadas. Si se hizo la subsanación, debemos esperar a que sea validado, eso se suspendió en un momento, se debe estar validando esa información para saber a qué estado pasa. Si pasas a quedar inscrita o hay que hacer algo. Ok, entonces vamos a esperar a tener pues paciencia en términos pues de los procesos administrativos que está surtiendo en este momento las entidades del orden nacional. Bueno, dice la ciudadana Angie Mayerly Carvajal, este encuentro de este Facebook Live será tenido en cuenta para la continuidad del programa con las mismas madres líderes de cada barrio o saldrán en otros listados. Digamos que lo que logro interpretar es si en términos de participación este encuentro, la participación va a ser tenida en cuenta. No. La participación en los espacios, si bien ustedes hicieron el compromiso de asistir, pues deben dar cumplimiento a esa actividad. Prosperidad hace una entrega, una transferencia y en contraprestación, digámoslo así, las familias deben estar atentas a asistir para que el adecuado desarrollo en el programa se dé efectivamente en estas familias. Veo que estás preguntando el tema de líderes y demás. Vamos a hacer una fase inicial apoyándonos en las líderes que transitaron de fase 3 a fase 4, que ya tienen la experiencia, que están inscritas ahorita en tránsito a renta ciudadana, pero vamos a empezar a identificar y liderar a esas personas que nos puedan apoyar para ratificar esos liderazgos finalizando el 2023 en ese espacio de fortalecimiento del tejido comunitario. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, una última pregunta. La ciudadana Mayerli Zanabria nos dice, yo estaba en Familias en Acción más de nueve años y me sacaron en esta nueva focalización, ¿cuándo habrá nuevas inscripciones? Ya que soy del CISB, del nivel A. Bueno, indicarle a esta persona, Mayerli, creo que se denomina, que todas las familias que estaban en fase 3 salieron de Familias en Acción, no solo te pasó aquí. ¿Sí? Para estar en fase 4 debían hacer la inscripción si venían en las fases de focalización. Si no la hiciste y cumples con los criterios que yo mencioné durante la socialización de tránsito a renta ciudadana, debemos esperar a que si el nivel nacional nos indique cuándo van a ser las próximas inscripciones, que se presume que sean después de mitad de año en el 10 de junio. Oca, claro que sí. Bueno, entonces, esa es una buena nueva que nos comparte pues la doctora Marieta. Se prevé que van a haber nuevas inscripciones. Es muy importante tener pues el CISBEN, ¿cierto? El CISBEN actualizado que el CISBEN es como la foto del grupo familiar. Entonces, pues estar ahí como conectadas con esta información. Muy importante que no se dejen engañar. Este año es un año en términos de las decisiones que vamos a tomar los municipios y los departamentos y en términos de pedagogía. Yo sé que la doctora Marieta se suma al siguiente comentario y es a no dejarnos engañar por quien te diga, dame los datos, yo voy a lograr que se genere la inscripción, yo voy a lograr que te lleguen los 500 mil pesos, nada de eso. Ese es un proceso absolutamente transparente. El lineamiento lo orienta al gobierno nacional, está enmarcado en la política social del Estado y las inscripciones para nuevas personas que puedan entrar al programa de tránsito a la renta ciudadana, estarán determinadas por el gobierno nacional. No somos nosotros como enlaces, no es fulanito, entonces no nos dejemos engañar, ¿cierto? Que las decisiones que vayamos a tomar sean decisiones propias de la reflexión como individuos y no decisiones sesgadas en términos de falsas ilusiones o falsas expectativas. Entonces, ya como para ir finalizando, agotamos un poco pues como las preguntas doctora Marieta, entonces vamos como como precisando los siguientes elementos. El programa lo lanza formalmente el señor presidente el próximo sábado, prevemos entonces que el próximo martes, que es 2 de mayo, vamos a iniciar con la entrega de los recursos del incentivo semilla que presenta el gobierno nacional como el ingreso formal al programa. La invitación además es a hacer una adecuada utilización de los recursos económicos, a priorizar las necesidades que tienen en relación a sus niños, a comprar el uniforme de educación física, que no se ha podido comprar, a comprar el libro, que hemos postergado porque la economía está muy difícil, porque la inflación no nos ha permitido pues como organizarnos en las finanzas. No sabemos cuánto es el monto en términos del incentivo económico, pero si el incentivo pudiese ser representativo, vamos entonces a ir tomando las decisiones en términos de la generación de un emprendimiento, que eso redunde en mejorar los ingresos del grupo familiar. Reiterarles que este incentivo está sujeto a las corresponsabilidades que ustedes tienen con el programa a la luz de esa responsabilidad que tienen con sus hijos. Son subsidios económicos enmarcados en la política social del estado que complementan los ingresos que tenemos como padres, ¿cierto? Quienes tomamos la decisión de ser padres sabemos que es una tarea ardua, que hay que generar ingresos y bueno, el estado complementa la generación de estos ingresos para satisfacer las necesidades del grupo familiar en términos de salud y en términos de educación y vamos a darnos la oportunidad de poder aprovechar los diferentes encuentros de alineamiento o quien orienta es la doctora Marieta, vamos a aprovechar esos encuentros para aprender y para poder cualificar de manera que podamos reducir la pobreza y la vulnerabilidad en el municipio de Piedecuez. Doctora, muchas gracias. Anchira, alguien está preguntando, Damaris, creo que está preguntando de manera reiterada que cómo se enteran de las reuniones de bienestar comunitario. Muy buena tu pregunta. Nosotros tenemos, estamos en este momento mirando cómo seleccionamos a algunas líderes de algunos sectores que nos hacen falta, de las que líderes que venían de fase 3 y transitaron, en ellas nos vamos a apoyar, pero van a quedar los sectores como si no, sin ningún doliente. Entonces vamos a identificar las personas que quieran apoyarnos para que creen los grupos. Alcira ya tiene el listado de las familias de acuerdo a ese criterio de vecindad, de qué barrio viven y demás, para empezar a armar los grupitos. Con las líderes tenemos una reunión ahorita en mayo para hacer ese ejercicio y poder que ustedes sepan a qué líder pueden acudir y pueden acudir ustedes y también por favor sigan la página de la alcaldía municipal que ahí se monta toda la programación, los sitios y demás donde pueden acudir a reunirse en estos espacios. Este primero se hizo un poco masivo, pero los demás van a ser más o menos de 50 personas, de acuerdo al sector donde residen. O sea, va a ser fácil de identificar. Claro que sí, entonces recuerden, familias piedecuestanas, en Piedecuesta, crecemos en términos de los beneficiarios de familias en acción más del 102%, es decir, que vamos a tener que ubicar otros liderazgos que tengan una puesta en términos de ser como el puente que acompañe la institucionalidad y las familias. Vamos a empezar a identificar. Hay sectores donde efectivamente no tenemos liderazgo, pero vamos avanzando. Estamos transitando, estamos transitando con seguridad, con información, más canales oficiales, menos youtubers, es la campaña que tenemos en ese momento, y apóyense pues completamente en nosotros. Ya tenemos una plataforma que nos soporta, que nos permite precisarles a ustedes como todos los elementos. Bueno, ya son las 5 y 34, la doctora Marieta ya le están cerrando pues la puerta de la oficina. Dot, muchas gracias, muy formal. Gracias a ustedes, muchas gracias, me despido, si no me dejan encerrarme por favor de acá. Bueno, bendiciones para todos, gracias a Alcira por esta excelente reunión, y aquí estamos atentos. Un abrazo entre todos, vamos a poder construir de verdad a Colombia la potencia mundial de la vida. Un abrazo. Ok, muchas gracias. Bueno, así entonces terminamos. Recordar un poco el mensaje que la doctora Diana Carolina nos presentaba, o la invitación, y es que todos juntos vamos a lograr superar estas condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Desde la claridad en términos del aprovechamiento de estos incentivos económicos, desde la posibilidad que me voy a dar en términos de poder aprender nuevas cosas, entonces vamos avanzando y eso va generando pequeñas, grandes posibilidades para las familias piedecuestanas. Con ustedes entonces estuve acompañándolos Alcira Gómez, profesional universitaria de la Secretaría de Desarrollo Social, soy el referente, el enlace municipal. Recordarles que las oficinas de San Jerónimo están abiertas para todos y todas, con mucha paciencia, con mucho respeto, se dirigen con nosotros y estamos en el ejercicio de servir a la ciudadanía. Muchas gracias y bueno, nos veremos pues posiblemente en los barrios y en las veredas que estamos haciendo este mismo ejercicio en muchas partes de nuestro municipio. Muchas gracias a todos y a todas.